Hola, buenas noches a todos, muchas gracias por estar aquí el día de hoy, en especial a ti, Loreto, muchas gracias por compartirnos esta pieza que de verdad siento que nos marca mucho como artistas y nos ayuda a crecer como cineastas. Para poder realizarte la primera pregunta, creo que es importante tomar en cuenta que tu película se iba a estrenar en el 2019, pero debido a todos los sucesos y los acontecimientos que hubo, como los disturbios y el estallido social en Chile, se atrasó tu proceso de distribución. Quisiera saber cómo piensas que esto impactó en la percepción de la población cuando tú ya la estrenaste. La verdad es que efectivamente la película estaba programada para un estreno en octubre y un pequeño evento, al principio lo que parecía un detalle, que se decidió, las autoridades decidieron subir 30 pesos el valor del boleto del metro, fue como una especie de gota que rebalsó un vaso y ese simple, lo que podría parecer un detalle, reventó y se produjo un movimiento que hoy se le denomina el estallido social, que de alguna manera refleja que hay muchas demandas y aspiraciones del pueblo chileno que fueron como promesas del retorno a la democracia, que de alguna manera no se cumplieron. Después había un grito, digamos, que decía no son 30 pesos, son 30 años, que en el fondo todos los que se habían sentido como postergados, la democracia trajo muchos beneficios para el país, pero no lo trajo para todos o en igual medida. Y entonces en ese contexto, la verdad es que esto ocurre, estos eventos ocurrieron justo en el momento en que se volvía la democracia en Chile, en Chile se realizó un plebiscito que Pinochet pensaba que iba a ganar, o sea, no pensaba que iba a ganar el no, y en el fondo era un esfuerzo que él hizo, o sea, no un esfuerzo, lo que él pretendía era de alguna manera legitimar su régimen. Y salió todo mal, ganó el no, que aparece aquí en la película, y entonces hubo gran expectativa de esta nueva esperanza y la democracia y todo, y como les digo, vinieron muchas cosas positivas, pero sobre todo en el desarrollo y en la igualdad, no llegó, no llegó esa promesa. Y entonces he ahí el estallido, y claro, cuando por fin se estrena la película en enero del 2020, la verdad es que había adquirido otro significado porque de alguna manera este limbo, esta duda de cómo salir de una dictadura, de una cárcel, tenía promesas y era un recordatorio de que volvamos a esos valores que estaban inspirando la lucha. Así es que sí, fue un momento que coincidió, y esas cosas suceden alguna vez. Incluso les voy a decir que en la película sale una canción que en los 80 fue muy famosa, de una banda chilena que se llama Los Prisioneros, y es una canción que se llama El baile de los que sobran. Y ya estaba elegida para la película de mucho antes, pero cuando ocurre el estallido, el estallido lo toma como un himno. Se convirtió rápidamente en el baile de los que sobran, se llama, y se convirtió como en el himno del estallido, y fue como curioso, cuando se estrenó la película, muchos decían, oye, ¿y cómo lograron poner la canción a tiempo? No, estaba, porque ahí estaba un poco el mensaje, ¿no? Todos los que sobraban, y de esta promesa de progreso, había quedado mucha gente afuera. Me parece muy curioso cómo esta coincidencia afectó, pero de manera positiva en tu film, ¿verdad? Porque las personas se podían ver reflejadas en lo que estaba pasando en tu pantalla. Sí. Bueno, debo decir que siempre hablo de nuestra película. O sea, este guión, que es donde yo participé, fue un esfuerzo de mucha gente. O sea, tres personas la adaptamos para la pantalla, entre ellos el director, y Susana Quiroz, y yo. Pero también colaboraron muchísimas personas. Y entre ellos, yo creo que no sería la misma película sin la colaboración de Raúl Blanchet, que es el que sale al final. La película está en su memoria. Él es el protagonista real que yo les conté al principio, y que no alcanzó a ver la película, porque murió de un cáncer fulminante unos meses antes de que se pudiera estrenar. Así que, nada, es una película colectiva. Sí, esto me lleva a la otra pregunta. A mí me parece, o sea, algo que tú mencionabas antes de proyectarla, es que tuvieron que reescribirla. Me gustaría saber cómo fue este proceso y por qué tomaste esta decisión creativa. Los guiones son como un camino que nadie sabe bien dónde va a llevar. El director, David, tenía 18 años, yo también. Somos de la misma generación cuando estos eventos ocurrieron. Y le dejó una huella muy marcada. Siempre quedó con ese hecho en la cabeza, como pensando que haría una gran película. Y cuando yo lo conocí, me lo contó. Me dijo, ay, yo creo que esto debería hacerse película. Así que él venía. Y claro, y todo nace así. Nace con una idea. Y uno no sabe a dónde va a conducir. Y entonces fue un recorrido por distintas etapas. Se ganaron fondos públicos para las primeras etapas. Y se hizo un guión, que es el crédito que aparece de guión original. Era distinta la historia del túnel, pero la circunstancia, como es la realidad supera la ficción. Y David conoció a Raúl en el momento preciso. Es la persona que inspira el personaje que aparece al final, Rafael Jiménez. Y él, claro, con todo el conocimiento de primera mano, realmente la historia adquiere otras proporciones, otra información. Y entonces yo creo que era natural que se hiciera otro proceso. ¿Y cuánto tiempo te tomó más o menos la reescritura del guión? Es un proceso, claro, ahí entramos, existía esta primera versión. Aparece Raúl y David, yo y Susana, de alguna manera, estábamos como ahí cabecillas de un gran equipo. La verdad es que colaboraron muchas personas. Investigación, colaboraciones, script doctors. Pero el proceso de reescritura, unos tres años, y en realidad se siguieron haciendo cosas hasta el último momento, claro. Y de hecho Raúl estuvo presente en el set. Así es que no solo en realidad fue importante para el guión, sino que fue para todas las áreas. Porque, por ejemplo, en arte, proveía una información valiosísima de cómo eran las cosas y cómo eran los artefactos, los instrumentos. Ayudó en vestuario, trajo fotos, o sea, realmente trabajó con todos los departamentos, claro. Hacía mención a cómo sonaban las cosas, o sea, el detalle este de que no se podía esconder la tierra más que de día, porque resonaba, y entonces iba dando todas las pistas. Así que fue un largo proceso de reescritura hasta incluso cuando entró en preproducción. ¿Y cuál crees que fue lo más difícil de tu proceso de investigación? ¿Cuáles fueron los aspectos que tú dijiste, esto fue un desafío? Habían varios desafíos. Uno era, ahí tenemos la ventaja de que nuestro director es súper minucioso, detallista. Entonces, primero hubo que reconstruir cómo hicieron el túnel prácticamente día por día. ¿Qué hicieron este? Avanzaron tantos metros. Era así, me acuerdo, una planilla. Entonces, primero hubo que, claro, reconstruir cómo lo hicieron, que era lo que a él le interesaba mucho, el foco en la hazaña. Y después, la otra cosa que es bien interesante es que la película dice, inspirada en hechos reales. Y eso significa que el punto de partida son los hechos reales, pero todos estos personajes son ficticios. Pero para construirlos, hubo que estudiar la vida de los presos que se escaparon en la realidad y tratar de ir formando como arquetipos, o sea, como historias que tenían ciertos patrones, ¿cierto? Formar arquetipos. Entonces, está el solitario, pero muy ingenioso, como León. Estaba el sangre caliente, digamos, pero de buen corazón, como Rafael. Y constituimos estos arquetipos, pero basados en eventos reales. Entonces, tú puedes, en los distintos personajes, puedes ver cosas que están tomadas de las historias de las personas reales. Y eso fue interesante. Y el trabajo de investigación para los personajes fue bien profundo. Se pudo elaborar una biografía con la cual trabajaron los actores. Ese, bueno, pasito a pasito. Pero después, los actores también hacen lo suyo. También le imprimen un sello. El fiscal, por ejemplo. Claro, estaba escrito, el verdadero personaje era así, como sarcástico, sardónico, cruel. Pero el actor le dio momentos en que logra hasta darnos humor, ¿no? Así que todo aporta. Sí, de hecho, eso fue como una de las partes que más me gustó de la película. La manera en la que cada personaje tenía su propio arco y cómo de verdad tenía su personalidad separada de cada uno. Sí, la verdad es que está súper desarrollado. A ver si en alguna ocasión se puede hacer como una serie o algo. Porque todos los personajes tienen una historia que ya está escrita, digamos. Cada uno tiene su... Y aquí la opción fue enfocarse en el escape, en la hazaña. Pero se vislumbra, ¿no? Se alcanza a vislumbrar un poquitito de la vida personal de cada personaje. Y si tenemos la oportunidad, en realidad hay muy buenas historias. O sea, acá uno realmente tenía su camino, su aventura, su cruz, sus luces, su sombra. Muy bonito. Además que estaban los que estaban adentro y está en la vida de los que estaban afuera. Que es muy, muy interesante. Y ahí no alcanzamos a entrar. Sí, ese contraste la verdad siento que ayuda mucho a la construcción de la historia. Porque puedes ver cómo afecta tanto a las familias como a las personas que están dentro de la prisión. Así es. Bueno, muchos se escapan, pero como decía en la película Rafael, decía, ¿tú crees que vas a poder jugar en la plaza con tus hijos? Y en realidad muchos de ellos, claro, escapan, pero entran en una vía de clandestinidad o de huir al extranjero. O sea, se separaron por un tiempo de su familia. Sí, es algo que lo sigue inclusive después de estar fuera del lugar. Sí, sí. Por eso es la pregunta de repente que le hace, ¿te vas a sentir realmente libre? O sea, ¿vas a estar huyendo? ¿Vas a estar buscado? Es como una interesante pregunta. Totalmente. Y la verdad es que quería pasarme también un poco ya más al lado personal. Tú como chilena, ¿cuál era el propósito de realizar esta película? Bueno, cuando David nos contó, o sea, ya desde muy como el comienzo, desde que lo conocí, siempre tenía esa idea, a mí me hacía mucho sentido. Personalmente, lo que a mí siempre me intrigó es la pregunta por la salida de las situaciones imposibles, porque se podría decir que hay como una especie de paralelo entre ellos estaban en una cárcel física, pero la dictadura era también como un, se podría decir, una situación que se había vuelto una situación imposible. Habían habido protestas a partir del año 81 en adelante, hubo momentos en que parecía que las protestas tenían efecto, digamos, tenían... y logró ahí la mano dura, logró mantenerse, y yo diría que en la altura del 86, que es cuando ahí empiezan a acabar, había una sensación de cómo se va a salir de esto. O sea, cómo se sale de esta... Y para bien o para mal, la opción del plebiscito... Muchas personas lograron superar su miedo y fueron a votar, y votaron como les dicta la conciencia, en un tiempo que había mucho miedo, ¿no? Y ahí fue un resultado que incluso sorprendió a la Junta Militar. Sale en la película que hay un comandante que reconoce, a altas horas de la madrugada, reconoce, dice, ah, sí, ganó, ganó el no. Y cuando él lo dice, ya era oficial. Y ahí como que las cosas, yo creo que le desarmó el panorama ahí al dictador. Entonces, esta cosa de las salidas imposibles, ¿no? Y de buscar una forma quizás que no es la esperada, y es ingeniosa, y lleva a otra... Es una salida que no imaginaste, ¿no? Entonces, esa pregunta, esa pregunta de los escapes imposibles, o de las salidas de situaciones imposibles, me interesó a mí. Es como... Ahora somos parte de un equipo y ahí cada uno va agregando su sensibilidad y su perspectiva. Sí, la verdad es que me parece fascinante como tú, que tienes un punto de vista tan personal acerca de esto, porque viviste en el país, vives en el país. O sea, puedes aportar tantísimas cosas que ayudan a construir el guión. Sí. Y también otra cosa que yo creo que vale la pena rescatar es que David y yo somos de la generación del 80, digamos, la que fue... Fuimos adolescentes en la dictadura y nos tocó el retorno a la democracia junto con... Volvió la democracia y nosotros entramos a la universidad. Pero Susana es más joven, es de años más joven y tenía otra... Había vivido los eventos de otra manera y todo. Y los tres, por distintas razones, también tenemos contacto con generaciones más jóvenes. Y era súper importante que esta película pudiese hablar a las generaciones que sufrieron de la dictadura, nuestros padres, por ejemplo, a los que estuvieron en la lucha contra la dictadura, que son estudiantes, la gente del frente, etcétera, los pobladores. Y también poder hablar a una nueva generación que ha vivido siempre en democracia y que no... A veces incluso las nuevas generaciones son muy reticentes a los temas políticos. Porque levanta una polarización o dicen... A veces mis alumnos dicen... No, otra película sobre... Y creo que la película logró hablar a muchas generaciones. O sea, la vieron mis padres y la vieron, ¿cómo se llama?, mi alumno. Y cubría todo ese espectro. Yo creo que ahí hubo una decisión, un buen ojo de David de hacer algo que pudiera hablarle a muchas generaciones. Sí, y yo recuerdo que eso era lo que decías, que era más importante para ti, que fuera una película con la que pudieras dialogar tanto con las generaciones pasadas como las actuales. Claro. Sí, yo creo que en eso, fíjate, coincidíamos los tres. En Chile, a veces hay un temor a la palabra entretención. Como que si es entretenido, es light, superficial. Si es profundo, es como aburrido. O no sé, como una dicotomía. Y en realidad, no necesariamente. No necesariamente. Se puede hacer películas que entretienen y a la vez entregan mensajes y te hacen reflexionar. Estoy totalmente de acuerdo. Y la verdad, ahora quisiera iniciar con la segunda parte del conversatorio y es el momento en el que el público hace preguntas. Quisiera volver a recordarle a la audiencia que nos está viendo desde casa que por favor dejen sus comentarios y ahorita Loreto las responderá. Esta es mi segunda vez viendo la peli y solo, ah, yo sigo fascinada con esta película. Pues gracias por volverla a mostrar. Mis preguntas son puramente de guión. Entonces, digamos la primera es con los personajes, a pesar de que cada uno tiene su propia historia, pues quiera que no eso, aún así por ser muchos personajes, uno se puede perder. Sin embargo, cada uno físicamente es muy específico. Digamos, por ejemplo, Jiménez tiene su bigotito interesante. León creo que se llama, es el que tiene como el pelito cool, gris. Entonces, no sé si esa decisión fue algo que se tomó desde el guión para tener como los personajes caracterizados también de esa forma o eso se decidió hasta el casting. Algunas cosas estaban como... A ver, son distintas... Cada personaje como que siguió un camino distinto. Habían algunas cosas que estaban pensadas, algunas características, pero son más bien características psicológicas las que teníamos súper definidas. En la parte de la apariencia y de los looks y todo, algunas cosas tenían que ver con el casting. Habían personajes que se sabía quién los iban... Como que desde el principio estaba pensado el rol para... Y entonces, como que se hizo una mezcla, ¿no? Que se adecua al actor que se tiene pensado. Pero también hay cosas que realmente hay que decir que arte y vestuario y maquillaje, o sea, el trabajo es maravilloso. Maravilloso. En YouTube, el equipo de arte que hizo la película, hizo una serie de cuatro episodios que está en YouTube sobre cómo se hizo la dirección de arte. Y también es una lección muy interesante para aquellas personas que les guste esa área. Porque tanto del arte se cuenta... O sea, el arte cuenta mucho de la historia. Y lo mismo vestuario y los peinados. Yo fui extra. O sea, paso en una escena, paso yo con mis niños. Y uno apenas aparece así dos segundos, pero nos hicieron... Mira, vestuario, maquillaje, desde los zapatos hasta la cartera. Y uno decía, pero si yo voy a aparecer allá atrás. Tengo unas amigas que fueron extra y las vistieron, las maquillaron y todo. Y son las sombras que aparecen cuando están... Cuando están en las carpitas así que formaban para tener intimidad a la pareja. Hay unas sombras que... Esas son mis amigas. Y ellas dicen hasta el día de hoy. Somos las mejores sombras del mundo. Así es que hay que decir que en todo lo que es caracterización... O sea, así. En el departamento de arte. Bueno, y muchos detalles aportados por Raúl. Del tipo de camisa, o sea, miles de detalles. Los pósteres. Así que... Lo del personaje y su caracterización, como te digo, es una mezcla. Así, no podríamos tomarnos todo el crédito. Ay, pero qué interesante. Ay, qué cool. La otra es, ¿qué es lo que aprendiste haciendo esta historia con multiprotagonistas? Como que, ¿qué es lo que tú vienes y dices ahora? Ah, estos elementos son los que hicieron que esta historia funcionara. O al principio tratamos de hacer esto, pero eso solo funciona si hay un protagonista y con esto no, entonces cambiamos a esto. Fue difícil el aspecto de combinar lo coral con... Era arriesgado. Porque por un lado es una historia coral. Es un esfuerzo conjunto y todo. Pero por otro lado, tú necesitas que ciertos personajes sean el vehículo de la historia. Si no puedes contar una historia, es solo una masa todo el tiempo. Tienes que empezar a individualizarlos para que alguien te lleve la historia. Y a veces encontrar ese equilibrio fue difícil. Hubo momentos en que decíamos, ya, no, tenemos estos, estos cuatro van a ser nuestros personajes principales. Que es más o menos, o sea, hay cuatro que son los cuatro que empiezan. Pero en un minuto, claro, decíamos, ya, enfoquémonos en el líder, o en los líderes, o ya, no, enfoquémonos en el jovencito. Entonces, no, están los veteranos y después el joven. Y son esos tres, los principales. Y hoy, nos dimos vuelta y al final fueron, cada uno adquirió, tenía, cada uno tenía una historia interesante. Entonces, optamos por aprovechar esa figura de las visitas que tienen en las cárceles como para las historias personales. Para desarrollar la, claro, ellos tenían visitas semanales. Entonces, dijimos, ya, ahí, ahí es donde podemos contar las historias de las personas. Así que fue, así se encontró un equilibrio. Pero no fue fácil, ¿no? Sí, digamos, esos momentos que tú nos dices que es cuando visitan, pues es cierto que son muchos momentos de exposición, pero no se sienten así. Entonces, qué genial. Y mi otra es, más que todo, el proceso. Pues trabajaste con otros, dos guionistas y un script doctor. Entonces, ¿cómo fue eso? Como que los pros y los cons de trabajar con muchas más personas, quiera que no, eso implica muchas más oportunidades. ¿Qué opinión es? Claro. Sí, yo creo que, o sea, el orden fue una primera versión, un guión original, que también permitió postular a fondos y seguir, seguir el proceso que, que, el recorrido que usualmente hace una película en Chile. generalmente, toda la primera etapa se hace con fondo del Estado. Y de ahí, de ese proceso, había un guión que fue revisado por un script doctor y entonces, él tenía bastante que decir sobre el tema, este tema que estábamos hablando, de lo coral y de lo individual y todo. dio alguna sugerencia e incluso compartió una historia personal que es como la de los hermanos, los hermanos que están cada uno a un lado del personaje joven de Oscar Lira que enfrenta que enfrenta al hermano y le dice ¿por qué no te uniste a mí y al papá? En realidad, esa fue una historia que nos contó el script doctor y todo y que le incorporamos. Y con esa, y en esa etapa fue que llegó Raúl a nuestras vidas. Entonces, ahí como que estaban todas las condiciones, había algo que era un punto de partida, había un análisis y ahora había una nueva fuente de información y con esas cosas ahí se fue empezando a construir el guión que finalmente llegó a la pantalla. Entonces, más que alentar el proceso, ¿tú dirías que solo todo fue sumando y que era necesario tomarse como ese extra tiempo por así decirlo? Sí, yo creo que, o sea, me imagino que todo, ahora que acabo de terminar en un proyecto de Amazon que se hizo en meses, así, uno se da cuenta que cada guión y cada proyecto es su propio mundo, que no van a seguir un recorrido similar, no, así es que hay que entregarse, ya cuando uno emprende la aventura, decir, bueno, veamos dónde nos lleva y a veces hay etapas que demoran más, no sé cómo hacer aquí en Guatemala, que por ejemplo reunir los fondos muchas veces se demora cualquier cantidad y mientras se están reuniendo los fondos se sigue avanzando en la historia, uno sigue trabajando, uno sigue puliendo, pero en realidad no se paró, ahora que lo pienso, en términos de guión siempre estábamos escribiendo. Buenísimo, muchas gracias, muchas gracias a todos por venir y quisiera recordarles que esta es una actividad de la Escuela de Artes Visuales y Cine y que nos visiten en nuestras redes sociales y nos sigan, estamos como CineUFM y en nuestra página web estamos como cine.ufm.edu Feliz noche, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.